Hace rato el Arturo y yo ganamos como dos o tres ¿Del avión? ¿Y te vas a streaming también? No ¿Qué dices? Si no lo veo streaming no pasó No, no, es que era cuando viste haber hecho streaming ahorita No, pues es que luego nomás me pongo a ver como una hora o lo que sea ¿Te gusta mi Packax? ¿Mi Pica? Está tan padre la Picax Ya necesito corte de pelos, no manches ¿Cuándo se puede? ¿El domingo es el que tengo en el que limpia, no? Si Si Vamos por estos Chess Esto se metá en el Torito. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al video! Mira, aquí hay una avenida Oh, dear God, they're coming Están disparando y no me da igual I'm actually going to go dial this number first ¿Está arriba o está abajo el número? I'm going to attack on the end of the Bending Machine I'm going to attack the Nacho, I already shot one I need an AR Ah, I'm already on the right Yes, yes, yes You hit an AR? I need an AR Get out of there, little You know, y'all I'm a manager I don't have any mats I don't have any mats I don't have anything I'm sorry I just wanted some I was trying to get that ethics burger number off my phone Si sabes el queso que nos... El queso que aquí? Que nos daban en la escuela, ¿te acuerdas? ¿Cuál queso? Y luego, ¿sabes dónde está el número de pizza en el gran teléfono, al lado del bloc? Si Ok, vamos a ver No, voy a hacer mi desafío primero Ok, vamos a hacer un saludo Perdóname, güey, no sabía que lo querías hacer Que tienes que hacer un saludo, papuchón ¿Mande? No, Santiago, que tienes que hacer un saludo Mira, ¿cómo la ves? Marcarle el número también Oh, ¿sí? Mira a Batman ¡Mande, señor! ¡Háblame! ¡Háblame, Jesús! Aquí donde marqué Está el otro teléfono Ok Voy a ir al bloc y ahorita agarro un baller Nunca vas a llegar, güey ¡Marca el bloc! ¡Marca el bloc! ¡Marca el bloc! Ahorita los alcanzo Los quiero mucho, si no los vuelvo a ver Ya se, pues ya se Ya se, pues ya se Por eso no Váyanse para... Ay, Aldo, por favor Yo sé que me quieres mucho Y que soy el amor de tu vida Pero no, no tienes que hacer esto Váyan, Bato, yo no los quiero a la verga Muéranse los dos No, pues ya vengo Yo acabo acá Tú ya van a caer ahí Mejor me voy al teléfono De una vez, ¿no? ¿Hay bolus ahí? Sí, güey, hay tres Ok, ya que no tenemos, ¿no? Pues... Así de, tener, tener, tener Porque se dice tener Ya agarro esto Más un AR Tengo un... Tengo un... Tengo un mapaldo, ¿lo quieres? Sí, mal ¿Vamos a poner, ¿vamos a poner ahorita? Vamos a marcarlo Oh sí, dale Deja ver ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres primero loot o quieres ir primero por esa cosa? Pues por el mapa, güey Pues el mapa te va a dar todo Yo traigo cuatro minis Ok, vámonos Está para allá Está como para allá ¿Dónde está? Para acá Ah, no Está hasta Jaira ¿Quieres irnos más? ¿Hasta dónde? Hasta Jaira Está en la montaña, ¿no? Sí, allá está este pinche... ¿Cómo se llama? Está en el mapa Entonces, déjame ir a agarrar a la caja, señora Ahí va medio camino No te va a arreglar Tengo ahí Tengo ahí Ahí ya te alcanzo Ahora ya te alcanzo Voy a querer agarrar más una pistola Vamos a las minis, ¿quieres minis? No Ay pendejo me cae ¿Qué están las minis? ¿¡Gracias, señor! Dime ¿Dónde quedó mi bolel? ¿Lo agarraste, verdad? No Hay gente aquí, eh Vámonos entonces Pues dónde está mi... Arriba, 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 arriba Ahí dónde están las escaleras Arriba uno más ¿Qué lo vices? Acá arriba ¿Sí, no? No, güey Acá está, ahí está, acá está Sí, lo viste Sí, bueno, ya lo arraste Ahí vi gente ahí caminando Válgame el teléfono otra vez, por favor Por ahí, más o menos ¿Está arriba o abajo? ¿Abajo? Ya la vi Ya la agarre Thank you, sir Este güey es Five 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 Zero Five, 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 five R se, 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 se Zero, one ¡Qué mal qué mal! ¿Qué? Oh, güey ¡Bien, Lely! Ajá, el truco de... Hola, p*** esta vieja ¡Ah! No me importa. No me importa. ¿Estás haciendo pirimita? Sí, pero ya me vienen a matar. Qué hago tú. Chau, Joco. No te preocupes. 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 ¿Dónde está el chalicub? ¿Eh? ¿Dónde está el chalicub? Se quedó una SCAR. Se quedaron... dos SMGs. Márcamelos, ¿no, por favor? Márcamelos, ¿no, por favor? Mira, vienen, vienen Están aquí a un lado de Aquí, por aquí Aquí hay balloons No, 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 no I'm gonna die, nope Oh, you're in fatal Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness I'm going for your card Nah, don't do it, I need you I'm going for it, but... Ay, no mames Aquí a uno me chingo el otro Batman, si llegas por mi no me enojo, eh Mario, no me chamo No me ch�ito No me chasen No me chasen Now he's got me In 3 I'm going to keep my loot There they are There they are There they are There they are no 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 fui a agarrar el bichita y luego fui con Aldo que ustedes han dado al otro del mapa ah si, ya, ya dejan de hacer challenges ya, ya, ya jajajajaj oh, ya jajajajaj dame pa- in some wars yo no tengo eso el que? some wars zona de guerra no se que es eso cual es? no se, es lo que dijo Eligar un juego de Eligar, pero no se no se que sea, ok nos unimos a eligar oh, ya, they were they were talking about a new wait, what do you mean there's a new game coming out so when it's supposed to be like kinda like fortnite what the hell? where we at? oh oh, we're creative oh, we're creative hehehe i was going to kill me you hope oh how did i do oh it's the war no how much you pay let's go to the jump pad okay where's the jump pad at oh that ramp we'll still ramp up yeah right there texture's there bring me some more all right what's up sanchez oh yeah he cut off his stupid mullet dude he cut off his mullet yeah that's what i said he didn't say anything in english so where's the deal at where are you at oh oh and i ran right into the storm down here what is it what is it victor's and maria's little girl's hair oh my god yeah i know i showed a lot of hair she's so cute dude tried to get you with that shit i do Hola, hola bebe, what happened? Para empezar ahorita en juego con ellos esta cañon. ¿Para qué? Para empezar un juego con ellos esta cañon. ¿Por qué? Estaba en el medio de... como de un juego en creative. ¿Le ponemos el de los aviones o qué? Pues invité a Turu, pero... Yeah. Le pongo el seguro para regresar. ¿Le vas a poner de los aviones o qué? Ah, ya te dije que iba a esperar Turu. Oh, es que estaba hablando acá por afuera, no te di. No te interrumpan, dile que no. Dile que estás hablando conmigo. No, ya estás ahora. Ya. Bfff. Bfff. Dile damage without that score store weapons. ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que te ama con todo su corazón. Arturo... Eh, güey, cállate la boca. Se está renegando porque le quite un mapa. Ah, sí suena como Arturo. Sí está hablando. Bitch. Hey, get the fuck on Arturo, güey. Marito, te van a callar, animal. Ven. Vámonos, Aldo. Monta el mapa. Digo, perdón. Vaya, ¿por dónde lo marquee? Vámonos, Tunchez. ¿Qué estás haciendo? ¿No tiene cañón? Chialdón y latina. Sí. Hijo de toda su perra madre, voy a caer en el agua yo. No, no. No, ella sí la hizo. No, sí la hice. Ja, te pases de ver. No, ¿no creo que los cañones te avienten por fuera o sí? Sí, güey. Sí, güey, no seas güey. ¿Meta? También están robándole los apuntes. Sí, pues obviamente si la apuntas directito al agua, pues... ...¿a dónde se va a hacer, verdad? Pero... Pinche número uno no puedo marcar. Qué tonto que estás, güey, por eso. Es que me quiero aparecer aquí. Sí. Oh, sí, ¿me puedes escuchar? Claro, animando desde hace rato. Estaba hablando. Estupido. ¿Qué hay, Aldo? ¡Eh, güey, dame el chanjón! ¿Y por qué te lo manda? ¿Cuál chanjón? ¿Cuál chanjón? ¿Había el chanjón ahora? No te hagas tonto, Aldo, por favor, señor. Jejejeje. Hay gente, güey, con que te pongas trucha. Dale, verga. Todos matamos, Aldo, entre yo y tú y... ...Germino allá. Germino. Bebetín. ¿Cómo se llama ese güey, bebé? Oye, con... ¿Quién hubiéramos ido a join? ¿De quién era ese party o qué? ¿Qué onda, Aldo? Estoy hablando allí, hablando de la verga, pensando que tú estás allí. Sí, güey. ¡Oh, mira! Tengo esa nueva arma. Esa es la primera vez que tengo esa arma. ¿Cuál arma? ¿La nueva arma? ¿Cuál arma? ¿Cuál arma? Voy a enseñar. ¡Slurp, slurp! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Te enseñaste la pistola o qué te enseñaste? Sí, ven. Aquí tengo una slurp para ti. No sé, algo privado. No sé. Aquí, atrás de ti. Como debe de ser. Ah, como debe de ser. Mira, aquí está un... ... un big part... ... y un slurp. ¿Dónde? Deja, bitches. ¿Cómo están? I don't know if to use the scar or that new gun, I've been chatted out yet, have you chatted What is the first one? Let's see what he does, shoot it, let's see Here we go Let's see, let's see There's a pig pass Hey, mother fucker, oh, thank you sir Don't you fuck, don't you fuck, tell me, tell me No, well he gave me what it was Ah, yes Give me the big papa Santiago Ah, que verbalisios Ah, que verbalisios Era Teresa de la mexicana Tintiridiri Ah, reina del chino When you want to go, they tell me, here I have a drift to go Oh man, we can't move on Oh man, we can't move on Did they leave me? Damn, let's see There's a 390 there Just for that, they stay Already got one Here, you want this? Here they are fighting in the lake, right? Below the hamburger Thanks man No, Meraldo Below the hamburger Now there is a There is no There is no There is no No, I can't believe it But then He has 50 I don't want to shoot We'll shoot Now there is I Don I ¿Está en Santiago o es el otro? No, 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 no. Esperá, vámonos. ¡Lefo, lefo, lefo! Ah, sí, ya tenemos un mexicano caminando, no lo hace. ¿Y está en Santiago? ¡¿Está en Santiago? ¡Está en Santiago! Oh, you were right there below your auto Where? Ya salió away Oh, aflo Fuck, this dude's a builder Pick up my car, dude Oh boy Guarda I died to your own I killed him I killed him There came another running Ah, I didn't manage to hit him Batman is below Fuck I need to start farming more, dude I feel like that's one of the biggest reasons that I die I apologize brothers For mother mothers Why are you calling me, dude? Guys, we need a fort Why are you calling me? I wasn't Fuck, I'm going to die Shut up, lad I don't need a fort Why are you calling my kids? I don't know Why are you calling me, dude? You're calling me I don't know Eh, el, el, probablemente el Iron Man, mas puto, o si no, si sale el, oye si es cierto, yo no la pensé, que tal si salen otros, otros diferentes, o que pueden, o Thor, andale como Thor, Groot, el tortilla, be quiet, Batman, be quiet, Batman, no, Eh, no speak English, no speak English, Batman, eh, you should be asleep already, I hate when I bang you, you're toxic old people, you're the toxic one here little man, no one said anything in your channel, shut up, you shut up, before I swore you on snapchat code, just tell me a little, Hey, tell your mama, say hi, tell your mama, said to shut it away, oh no, she doesn't live with me, I'm a grown up, so, sorry, Lava, 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 Oh, I knocked two, what the hell? ¿Cómo se lo levanta, we're? Sí, we, pues, que tal Groot, o el otro, el racoun, también está chidillo, pero depende de como lo pongan aquí, este, que no está chido, el Hoth, Ya lo tu si estas pensando El Artur no mas quiere gastar No no yo no quiero gastar nada wey Es lo que le dije a Santiago ahorita le dije Ojale los pongan en el En el shop porque si los ponen en el store Van a cobrar a un putero por los putos momitos Como que en el shop En el shop En esa madre donde compran los monitos Donde compran los monitos no Donde compran los V-Bucks Órale ok ok Como un paquete Si No los van a No los van a vender por dos mil cada uno wey Sacarle de pedia Si a huevo pero por eso te digo Ojale los pongan donde esta el En el store Yo lo que espero es que de perdido uno sean como De ochocientos o de mil quinientos Algo asi Mil doscientos digo Ay por favor Si 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 yo también digo lo mismo No va a pasar Es puro negocio Lo que pueda pasar Es que te den un puto Unos regalos Que te den todos los monitos Pero veinticinco varos O treinta varos por todos O al menos tres Asi como le hacen con los de hielo Si los comprarias La neta no se wey Si lo haria Si lo haria Si lo haria Si lo haria Siempre y cuando me gusten Todos los monitos que esten ahi Que si no van a dar uno Y dos no Pues a ver No porque lo compro Espero que pase un rato Y luego lo saquen En el shop Yo lo que si tengo es Yo lo compro mi boleto Pero hay una pelea que con agua Y Y Hey, did you loot the house? Ya, I did Ok Ok I got a 3 min I got a mini For all of ya I got a mini too I mean a big pot A big pot, sorry I got a mini Ari si あり esta conmigo ahi esta Mataron a panchito Porque metaron a panchito obtengo ¡Ten Santiago! ¡Montan! ¡Ten! ¡Está bueno! Vamos por este... ¿Mapa o no? Está lejos Dentro del círculo vamos, está paratón No, está como está la chingada No, está allá No, no mames, no vamos a llegar Pero sí llego Bueno, te va a pasar lo que ahorita wey, te vas a morir en la tormenta Ya sé, Aldo, ya no me tienes que recordar ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? No, no, no me he pensado ¡Mejeje! ¡No, no! ¡ always un buen trabajo! ¡Maldito de la tormenta! ¡Gracias! ¡Vamos, Kellen! ¡Vamos, Kellen! ¡Vamos, Kellen! ¡Vamos! ¡Fantando! Oh mira Santiago, ahí hay uno Y luego hay otro, y otro chigsa ¿Qué es eso chigsa? Los pasos Sí, pero ¿qué es eso chigsa? ¿El chigsa pasos? ¿Pedazos? Mira, están por todos lados hermano En Tielter hay tres Está uno en cuenta aquí, luego está otro aquí Y luego está otro, vamos por aquí ¿Alguien lo quiere? No, pero... ¿Sí te lo puede llevar? ¿Sí te lo puede llevar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a dejar mis bombas ¿O me llevo? ¿O me llevo? ¿Dejaré no es un balón? No hay gente allá Está lejos ¿Cómo le haces para marcar el del peligro? Doble ¿Mata? ¿Alguien tiene heavy bullets? Heavy bullets... Tengo... Tengo 79 ¿Dónde estás, Loto? Ahí vienen, ¿eh? Ahí viene Aquí, East Las bolas Oh, ya lo vi El carro El 38 Me atiro el de arriba ¡Fuck! Este chingo, sí Ahora sí quiero ese poder que terminar Ahí hay pk Que te van a enseñar tu cabeza Si te vas abajo, te vas a decir Ya te vas a enseñar tu cabeza Si vas abajo, te vas a decir oh my god dude you have to be kidding me oh my god 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 non so se falta il shady no? eh 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 oh my god 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 Aldo, do you know what is the search chest the treasure map signpost found? and the... the paradise found? and the... 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 where is that guy? I'm going oh my god let's go to paradise founds Santiago hmm I... love... I... love... esta... exactisimamente y donde marque? ok la estrella oculta esta en post y flies esta seguro que esta ahi Aldo? aqui esta la estrella oculta ok pero... necesitas leer el mapa que me haga tu ok y luego el otro esta ahi? ahi 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 do you want to tell them something that... it's going to make you a little bit a little bit? mmm... you don't kill a nigga ahi 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 you kill people in the airplane mode oh yeah but those don't count like real games they ain't gonna tell you're Lolo i'm still going to make it you sure? yes right here i couldn't even drop more if i wanted Acuérdense, vayan al de este morado. ¿Hay gente con otros? No, no viene al avión. Mira, de aquí estoy viendo al de este. Batman. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ahí está. ¿Lo viste? Ahí está. ¿Lo tienes que arrancar? No, ahí está. Esto va a estar. Dile Sancho, ¿dónde está? Para que lo agarre también. Ahí está, ahí Santiago. Ahí está aquí. Ven acá. Le dije gracias a Arturo, no a ti. ¿Quién le dijo un poco a Arturo? A mí no me importa. Me hubieras dicho, me hubieras dicho a mí. Pero Arturo es el que trajo la información. No, entiendes. Debo ser el combandante aquí. Ya. ¿Quién? ¿Quién le dijo? I got a slurp I got minis for you Santiago Thank you I don't know, I got a gun, I got a pistol, something like that They are 50 Santiago Hello I got my hair Did you donate it? You're beautiful, beautiful long hair It's not worth that much You ain't selling it, you're donating it Hey, are you gonna keep playing later? Maybe, I don't know Cause Disney wants to play Where's the 50th? Where's the 50th? Where is the 50th? Where am I going? Where am I going? Where am i going? ¿Él lo viste? No, pero bueno. ¿Él lo marcaste ahí tú? No, ya lo ve. Sí. Ya me hubo, muchachos. ¿Quién tiene ranch? ¿Vale, Santiago? Ahí, mi... ¿Dónde vas? ¡Suscríbete! ¡Dónde vas! ¡Suscríbete! ¡Dónde vas! ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de Sora! ¡Yo tengo que esperar al Primo! ¿Viene, Soto? Ah, perro, Santiago. Yo me burco a Torfeiro y esto ya no para otro lado. Yo había marcado para dónde voy. Eh, me marcas acá. ¿Qué es tu problema? ¿A qué no? En line yellow. ¿Quién sabe quién está marcando? ¿A Arturo o no sé? ¿Qué le está hablando el Primo? ¿Qué tío? Santiago me deja de morir. Si me mueres tu culpa. Oh, baby, yuuu. ¿Era en Gerardo? ¿Era en Gerardo? ¿Era en Gerardo? Arturo, aquí hay un baller Aquí hay un 50 Yo lo cargo ¿Cómo no me cargas esta? ¿Cómo no me cargas esta? ¿No me haces? ¡Gerardo de gratis! Qué rico, por eso te quiero No, mi amor, es lo que estamos jugando ¿Entonces nuestro baller no me haces una broma para ti? Entonces no le digas a Santiago ¿Hay alguien que te quie? Ay no, yo tengo que no mirar ¿Dónde está el baller, Santiago? ¿Qué? 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 Joder... Joder, la cucha Uno ya está bien bajo, güey, pero el otro... ¿En serio? No mami estaba detrás de ti, no te me disparo el mío Ahí está, ahí está uno, atrás Me quedé en mi ¿Es tu trampa? ¿Cuál es esa trampa que has estado dando a la izquierda? Oh no, no, esa no es mía Eso sí, todo es la izquierda Es una de las cerdas ¿Hay otro bala ahí, Santiago? No, 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 no no, ahora se hacen los dos, ¿did you pick up his card? yeah oh f**k ¿Qué es eso? No veo... Oh, fuck. I'm about to use this rift to go fuck it. ¿Dónde está algo? ¿Por qué usaste en el rift? ¿Huh? ¿Por qué usaste en el rift? Oh, porque hay gente que me disparó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Habimos ellos? Sí. No, alguien que está disparando. ¿De dónde? No puedo decir. ¿Estás lanzando a alguien? ¿Sí? ¿Estás lanzando a alguien? ¿Estás lanzando a alguien? Ah, sí, de las chowguns. ¿Qué es tu madre? ¿Estás disparando? ¿Dónde está el medk? Ok, hay un medk ahí. ¿Estás lanzando? ¿Estás lanzando? ¿Estás lanzando? ¿Estás lanzando? ¿Estás lanzando a alguien? ¿Estás lanzando a alguien? ¿Estás lanzando a alguien? ¿Estás lanzando a alguien más? ¿Estás lanzando a alguien más? Para el... Thermo. Más aquí. ¿Tú hay una? Oh, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos cabrón! ¿Me la crees y digo que miré mi bala? Venir hacia mí There's a medkid over here ¿Estás pinchandito? ¿Pero? Oh the storm guys ¿Por dónde? What the fuck? Oh I see them, they're on top of the mountain ¡No wey! Ya.. They're on top of the mountain And I got a campfire for you guys Yes, right here I'll give you There's this dude behind the tree There's this dude behind the tree What the fuck? Tírale, güey. Y nos violaron. Nos violaron. Que santiaguito. Gerardito. 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 Oh, my bad. Gerardito. Gerardito. Oh, my bad. I asked for Oreo. But I guess they gave me chocolate. Let's go. 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 Hey there. You see my pizza. Where is it? Look at that. NOOOO! I got some Sonic Fries Sonic Fries Heidle Sonic Fries ... ... ... ... Oh shit, I went pretty low just when I was plugging in my mic. Pretty low. And I gotta make it come through my headphones. Where'd you get your suits from? Where'd I get my what from? so I took you to Sanchez what do you mean what suits like to dress up for like prom you sound like you're 30 years old you got prom I'm 17 would you get your suit from I went to express I didn't get to go to prom they said I didn't get to go to no dances he's out about it you want a date now no I got a convention to go to whoa yo what's up yeah I'm right here bro oh what the fuck they're right here oh what the fuck I knocked one hey right behind you she's a one shot ah I got two of them oh he's gonna finish me oh never mind there's one to the right oh my god there's two of them on me I killed two of them though I'm going too large originally Kirk damn oh my is he good my devil what's up ¿Estás en streaming? Sí. ¿Pero qué es? Porque en el terminal de streaming tenemos juegos de Wackhaz What's up, man?